Hola, mi nombre es Cristian Hola, mi nombre es Jimeno, tengo 15 años, curso el grado décimo de la institución educativa de Gabriel Plazas, tengo dos hermanos, soy el menor de ellos, vivo en Villa Vieja Huila a 45 minutos de Neiva. Decidimos en el 2012 invitar a los niños a participar en un concurso mediante el cual se crearan soluciones a una problemática que tenemos en Neiva y en los municipios circunvecinos y es creando casas bioclimáticas. Las altas temperaturas que se presentan en la hora de la tarde entre los 35 y 40 grados no son adecuadas para nuestros compañeros. Hemos trabajado con paneles solares teniendo en cuenta que Villa Vieja afronta temperaturas de más de 40 grados. La intención final era promover la investigación y crear desde el punto de vista de la innovación y la creatividad un proceso mediante el cual pudiéramos refrigerar las casas de los municipios de clima cálido de Ruila. El restaurante escolar desarrolla sus actividades en unas condiciones de poca salubridad, sobre todo porque el espacio físico es un espacio con muchas dificultades. Es un salón que se adaptó para esa situación. Arrancamos a aterrizar la investigación que teníamos de las viviendas bioclimáticas hacia una propuesta de restaurante escolar bioclimático. Ideas que sean nuevas para que no contaminen el medio ambiente. Tuvieron que hacer un proceso de investigación riguroso de varios años en donde los estuvimos acompañando para que analizaran suelos, analizaran vientos y las mejores alternativas y materiales bio para la construcción de la propuesta de una casa bioclimática o del restaurante bioclimático que se presentó para el premio SACHT. Ganó el proyecto de Villavieja, una casa bioclimática ubicada en el municipio de Villavieja al lado del desierto de la Tatacoa. Nosotros lo que queremos con el proyecto es motivar a tanto entidades públicas, universidades que se asocien para crear nuevas iniciativas como de ciencia, tecnología e innovación. Nosotros somos fórmulas de cambio.